me dirijo mejor dicho nos dirigimos porque somos varios en este automóvil un automóvil como veis perfectamente en británico ya que tiene el volante a la derecha nos dirigimos por esta carretera con semáforos a una ciudad magnífica pequeñita que se llama y que está al norte de cambridge es una ciudad de la que yo nunca he estado así que va a ser la primera vez que la visite yo y ya aprovecho y como tengo aquí en la cámara el micrófono y demás pues la visita con vosotros me voy aquí en el bólido no se me ocurre otra forma de llamar a este pedazo de coche que tienes miguel con miguel a quien conocéis de un directo que hice creo que fue en diciembre cuando estuve por aquí que nos hicimos bueno varios estábamos en un sitio guay ahí en un italiano no era en el centro de cambridge en el grafton y nada pues ahora ya que estoy de vuelta me han comentado de ir a él y que es una ciudad con un montón de historia tiene la catedral porque el pecho no es una ciudad catedralicia no es una más cabeza una diócesis sino que es y está aquí tiene una de las catedrales góticas más bonitas de todo el reino unido bueno me están llamando por teléfono así que ahora continuamos a mi izquierda está paco que es español trabaja aquí en cambridge desde hace ya un montón de años casi diez años casi diez años pero decidió huir de cambridge porque le parecía demasiado grande y se vino aquí a vivir ahí y que eso no es un pueblo es una ciudad que tendrá esto 15 mil habitantes casi sí además le llaman ciudad por porque tiene catedral que no tiene cambridge esto sería un pueblo si no en claras y las normales es muy bonito y en una que es una casita más que tiene victoriana no sé si es una terras house que le llaman a la terras house efectivamente acabamos de ir a buscar la casa nos ha dejado miguel abajo para dejar coche y tal al lado al lado del tesco que ya sabes que es un lugar donde se queda mucho en inglaterra o si estamos todavía lo mejor de esta ciudad que es su catedral sí señor ahí la tenéis como veis estamos ascendiendo por una pequeña colina y es porque esta ciudad que estaba rodeada de pantanos de marismas que bueno hacían incultivable todo el terreno había algunos caminos pero sobre todo eran canales tierra inculta e imposible de cultivar y la ciudad de Ili se pronuncia Ili pero su nombre es escrito es Eli ellos la llaman Ili según he leído la llamaban el nombre quizás se deba a que aquí se pescaban anguilas que en inglés se dice eel y es posible la verdad encaja bastante bien bueno pues estamos subiendo esta colina porque subimos a lo que fue una isla dentro de las marismas sí señor de hecho lo siguen llamando así la isla totalmente está rodeada de agua efectivamente ya luego entre los siglos 17 y 18 lo fueron desecando y hoy es una de las tierras agrícolas más ricas de todo el reino unido sí señor una parte la hemos visto desde el coche lo cultivan todo con unas productividades proyectarias altísimas y como os podéis imaginar aquí a diferencia de lo que sucede en muchas partes de españa agua no les falta sol y todo no se puede tener bueno pues es una ciudad que tiene una catedral gótica maravillosa y tiene también la casa de cromwell el protector el puritano está aquí al lado no está muy cerquita está a cinco minutos caminando está todo aquí sí aquí porque esto es pequeño bueno pues somos un grupo de varios está paco acabamos de recoger está también miguel está raquel ver con raquel vamos a hablar más porque raquel es medievalista para venir una ciudad medieval con una medievalista pues está muy bien y luego está laura que la veis no sé si la veis por ahí atrás ahora es una contraescucha que resulta que al llegar a que el otro día y hacer una la contra en un parquecito no sé si lo recordáis pues me escribió y me dijo ese parque está al lado de mi casa y le dije esto es el barrio de petersfield digo sí sí claro claro pues ahí estaba pues nada oye tal a ver si quedamos dije bueno pues te vienes este sábado ahí que he quedado con otros contraescuchas y aquí la tenemos se ha venido eso sí en el tren y hemos quedado con ella así no se pierde uno y así no se pierde efectivamente bueno pues aquí tenéis la entrada de la ciudad pues realmente bonito yo nunca había estado aquí es muy chulo esto es una escuela secundaria viene un montón de estudiantes extranjeros y toda esta parte de acá esto es una calle pues es un buen lugar para ir a la escuela a mí no me hubiera importado venir a la escuela acá a mí tampoco verdad realmente hombre quizá por el frío si invierno no peor pero pero vamos bien pues ahora nos vamos a ir allá veis la torde el crucero en fin es una catedral anglicana pero fue católica en origen en su tiempo sí antes de la reforma y se la considera una de las principales catedrales góticas de todo el país como veis es una catedral mucho más impresionante de lo que parece de lejos yo había visto muchas fotografías de la catedral daily y vídeos y tal pero hasta que no estás delante no te das cuenta de sus verdaderas dimensiones es gigantesca y completamente aislada no tiene ningún edificio alrededor y eso todavía hace que sea más impresionante cuando la tienes delante bien os comentaba antes que teníamos a una medievalista en el grupo que se es española granadina para más señas y que como especializada en el periodo medieval pues claro esto para ti es un día más en la oficina ojalá lo conoces bien porque vives en Cambridge desde hace mucho tiempo sí y vivimos en Ili un tiempo también viviste en Ili también conoces esto como si lo hubieras hecho tú ojalá pero cuéntanos un poco de la catedral un poco no te pueda la vergüenza tú piensa que así de primeras no nos está viendo nadie salvo esas de que van paseando al perro nadie más esta catedral se hizo según parece sobre un antiguo monasterio según he podido leer sí y lo justo estábamos hablando que parece que ahí le falta una parte ahí porque si te fijas el arranque tiene la tiene los arranques y tiene ahí como que le falta una vidriera bonita en esa parte en esa parte de ahí no sé lo que lo que les pasó pero pero le falta una nave deberíamos consultar con el doctor garín que vendría aquí se acercaría 700 veces a los muros de la catedral tocaría volvería se alejaría como buen arqueólogo se iría al otro lado de la ciudad miraría volvería se quitaría las gafas como buen arqueólogo se iría a la documentación en fin bueno si aquí tiene el arranque de un arco no sea como si fueran a hacer otra capilla estos los pies de la catedral parece que se quizás se quedaron sin dinero la capilla del fondo está en la cabecera es así la terminaron pero parece posterior al resto del edificio aunque sólo sea por el tamaño de la vidriera y pues la forma del arco de la vidriera también la forma de los arcos una cosa más flamígera sí tiene tiene como todas las catedrales un periodo constructivo muy largo no se hizo de un día para otro esto debió llevar cientos de años adquirir su forma actual de cualquier manera el estilo lo ha mantenido con una pureza admirable sí se ve que aquí no había mucha población y por lo tanto mucho dinero y por lo tanto no había dinero para retocando los edificios ya sabes que nos ha llegado estos edificios medievales por falta de dinero por ninguna otra razón allá en las diócesis donde había dinero rehacían la catedral y hacían una más una más moderna bueno el pueblo es una delicia sinceramente te lo digo raquel es muy bonito además se conserva bastante bien hombre si te sale ya de lo que es la almendra del centro pues ya parece una ciudad más moderna pero lo que es la almendra del centro se conserva muy bien la estructura medieval de las calles ahora veremos el mar que también es muy bonito un poco turístico pero también hay mercados de abastos me parece los miércoles o los martes o sea que sí mantiene la dinámica de los pueblos medievales sigue manteniéndola y es un lugar turístico me decía paco hace un momento que aquí tiene la ciudad tiene 15 mil habitantes y recibe medio millón de turistas al año sí eso sí que lo estuve mirando lo cual tampoco me extraña si os digo la verdad porque sólo por ver esto me parece la pena venir y además se puede llegar en tren sin grandes problemas es comodísimo nosotros lo hemos hecho en coche pero laura ha venido a lauras la presento ahora la hora ha venido en tren porque la hora también lleva un montón de años aquí en este país y la casa de cromwell está ahí que la vamos a ver ahora como nos hemos cansado ya de andar nos hemos venido a una bakery es decir a un café de estos con pastelería nos ha traído paco como se llama el sitio ese sitio se llama el bakery shop de ili pero tiene nombre bakery shop bueno si está muy cerquita de la catedral y tienen esto que veis aquí que se llama como era vanila bombón de vainilla bueno es una cosa gigantesca pero y el sticky van está también buenísima la catedral no sé si la observaréis ahí al fondo que está en el mismo centro esperamos que venir aquí y no tomarse un vanila es un verdadero crimen nave central de la catedral de ili más espectacular lo mismo que sucede fuera una vez uno está dentro de lo que se imagina bueno es maravillosa esta catedral en serio te lo digo más en la que nos hemos recalentado con el café me quita el gorro porque luego alberto se enfada si entró en una iglesia y no me quito los gorros pero bueno esto es anglicano alberto es decir son herejes ya de por sí y entonces tampoco les merecemos semejante respeto no habrá me quito por respeto porque ya tengo respeto a los anglicanos bueno como os decía antes nos acompaña en el viaje de hoy raquel que es medievalista que hemos hablado un poquito antes pero le hacía falta un café y después el café está mejor bueno la catedral es maravillosa preciosa muy bonita hay que pagar entrada y no es precisamente barata no cuanto nos ha quitado se auto financian 14 se auto financian como debe de ser ya sabéis 14 libras más la torre aparte más la torre aparte hoy es un día ventoso 14 libras efectivamente esto son 16 euros y decir eso no es barato pero es que en este país ya sabéis que no hay nada barato ahora bien yo creo que si sois aficionados al arte y a la historia y venís a él y entrar en esta catedral es lo más parece un crimen vamos a darle a esta señorita aquí está la vemos aquí ahí la tenéis esta señora hay que darle la entrada ella te la avisa y entonces podemos pasar a recorrer esta maravilla ya estamos dentro y como veis los ingleses adoran tanto a sus perros que los pasan hasta las catedrales y los museos esto en españa no lo hubieran permitido bueno vamos a ver qué nos puedes contar de esta catedral pues que no sepamos que no es todo para empezar tiene planta de cruz latina por cierto antes de nada ha descubierto ya la razón porque en el transepto hay una parte que se quedó a medio construir no es cierto no se derrumbó pero sólo cuenta luego sí bueno tiene eso tiene planta de cruz aunque luego se añadieron dos capillas que tiene un estilo totalmente diferente que antes también hemos hablado de que mantenía un estilo bastante consistente a lo largo de toda la construcción pero no hay capilla como esta que vamos a ver aquí al final que tiene un estilo gótico totalmente diferente del resto de la de la catedral y luego una cosa que llama mucho la atención y que estamos llegando ahora mismo aparte de todo el techado de madera todo el artesonado de madera que es precioso la nave principal tiene 75 metros de largo y es la más larga de toda la gran bretaña y en el crucero si te fijas tiene la torre la linterna estilo octogonal esto es una adicción más tardía porque se cayó una de las torres androsajona se cayó y lo reemplazaron por la linterna este de estilo octogonal que miran qué bonita octogonal es la planta sin propio crucero como podemos ver y creo que es una solución muy bonita para darle más luminosidad aparte de que la catedral tiene una luminosidad increíble los 60 y eso ayuda es una solución increíble para darle incluso más altura y más luminosidad a la catedral me parece precioso otra cosa remarcada todas las vidrieras las vidrieras algunas están bueno se conservan bien otras se ve que después de mil años de cualquier manera que vemos una cosa en el alberto garín no te lo estilo románico con unos arcos de medio punto abocinados en la parte media mientras que aquí tenemos arcos ojivales parecen dos periodos constructivos diferentes supongo que la cosa irá por ahí de cualquier modo es llamativo porque no sé si viste ese programa que hicimos alberto y yo durante la pandemia sobre las lo que eran las plantas de las iglesias él hablaba de lo que es una planta central y la planta central por antonomasia era la de santa sofía de constancia que estaba concebida para que todo girase y el altar estaba bajo la cúpula central aquí encontramos un caso alberto no ves cómo tienes que venir aquí un caso de una cúpula y una linterna pero justo el altar justo debajo de eso porque allí tenemos el coro pero después hay otro el altar mayor está detrás de aquí lo que improvisaron fue un altar moderno efectivamente o sea que no tenemos una planta normal y corriente como las que dice alberto el altar altar está muy bonito estilo gótico bueno en general todo es de una de una belleza extraordinaria podéis ver que la conservación es decir las 14 libras que se paga la entrada las emplean en mantener el monumento como debe de ser de cualquier modo esto es una no es un museo aunque te cueste lo mismo que un museo entrar en él no es un museo es una catedral en ejercicio de la iglesia anglicana en la cabeza de la diócesis y se nota es la diócesis a la que pertenece de cambridge en bridge allí no hay catedral como comentábamos y norfolk si me aprietas también es parte de esta diócesis bueno peterborough tiene su propia diócesis esta sería la girola no porque me he dado cuenta afuera que la el ábside es plano el ábside de la de la catedral así que no hay una girola propiamente dicha de cualquier manera casi si venís con la cámara permiten hacer fotos y como veis también permiten hacer vídeo en esto pues lo digo para sacar los colores a la burocracia cultural en españa que tienen verdadera obsesión con el tema de las grabaciones y las fotos en serio es un es un que tienes que estar peleando continuamente como si grabar esto ya ves tú hiciese daño a alguien empezando porque no le hace daño a los al propio monumento y por supuesto podéis entrar aquí tomar todas las fotos que os vengan en gana con flash o sin flash ya apenas nadie utiliza el flash a no sé qué vaya a hacer un retrato no hace falta y no hace falta tiene muchísima luz efectivamente veis el ábside plano si te fijas los arquillos de nuevo tenemos arquillos lobulados seguramente tienen un nombre que alberto conoce pero que obedecen a diferentes fases constructivas está de aquí parece que es la última se puede ver hasta la armadura de la bóveda hablando de la conservación también interesante que que la catedral ya era importante desde el siglo bueno se me nombró catedral en el siglo 12 a principio del siglo 12 pero la catedral de él y sobrevivió a la purga que hizo enrique octavo de de todos los bienes religiosos y apenas sufrió ningún daño bueno se le cayó una parte se le cayó una parte que no sé no se reconstruyó aquí había un monasterio antes de la catedral etcétera o algo así se llamaba no si era dedicada a una de la hija de los reyes no me acuerdo sí de estos reyes sajones antiguos que al parecer ese monasterio se destruyó con la invasión vikinga la de los lo que llaman aquí la la invasión danesa y luego posteriormente ya se empezó a levantar la catedral que como estamos viendo se hizo en distintas fases y desde entonces no ha cambiado mucho porque mantiene un estilo gótico de iba a decir de una pureza pero es que no es puro gótico como habéis podido ver ahí en el en el crucero ni mucho menos no existe nada que sea puramente de un estilo a no ser que se trate de o de un falso histórico o del neogótico pero se lo planteaban desde cero y a partir de ahí pues claro todo se hacía conforme a un plano pero en edificios históricos y estamos en un edificio con muchísima historia en el suelo y vivo mira del suelo como está por aquí lleva pasando gente cerca de mil años claro es que eso lo que me parece fascinante si lo piensas pues por aquí lleva pasando gente miles de años claro bueno la historia por eso venimos a estos sitios Raquel no por ninguna otra razón bueno pues queridos voy a darme una vueltecilla porque a lo mejor nos reserva alguna que otra sorpresa esta catedral la sorpresa que nos reservaba la catedral de Ili es este enfrente mirad qué maravilla de órgano hecho en madera esto tiene que sonar no quiero ni pensarlo mirad dónde está situado se ve que el órgano es posterior que lo colocaron en la misma madera las cátedras del coro que está justo aquí es ver en mitad del en mitad de la nave central justo delante bueno han abierto un ventanuco mirad mira esas pinturas que veíamos arriba son realmente ventanas que utilizan la pintura supongo que lo veréis aunque aquí ya sabéis este gran angular es muy traicionero para los detalles pero bueno esto vendría a decirnos que la idea que tenían los que construyeron la catedral era generar distintos ambientes ambientes sombríos en la parte de abajo y ambientes luminosos en la parte de arriba donde están las vidrieras esto no sé si recordáis aquella contra historia que hicimos alberto y yo sobre el gótico sobre el gótico hemos hecho dos una vídeo y la otra solo audio que comentaba alberto que el gótico había que entenderlo en una clave muy concreta que se hizo a propósito crear la parte de abajo ciertas recovecos de oscuridad y en la parte de arriba luz ahí las vidrieras cuentan mucho es decir nosotros estaríamos en la tierra y lo que nos espera si somos buenos creyentes es el cielo que aparece en la parte de arriba de todas estas catedrales y que es extremadamente luminoso frente a la semi penumbra en la que vivimos los seres humanos estos arquitectos de tontos no te serían medievales pero de tontos no nada y sabían exactamente y muy bien lo que estaban haciendo por cierto el ábside es completamente plano ahí lo podéis ver con una vidriera magnífica me decía raquel ahora mientras caminamos por por la catedral que sería fácil imaginar o no es fácil imaginar el impacto que debía causar sobre aquellas gentes del siglo 12 13 14 entrar aquí hay que tener en cuenta que esta catedral no está como notre dame que está en el centro de una ciudad grande no que ya de por si tenía palacios y edificios notables esto está en mitad de la nada está en anglia bueno en aquel entonces cuando se hizo estaba rodeada de marismas también casi casi aislada aislada había que llegar o a través de botes o por caminitos que cuando llovía mucho seguramente se inundaban en invierno probablemente imagínate lo que sería llegar aquí en el siglo 15 porque se tardó muchísimo eso también era una ventaja tenía un perímetro de defensa natural para el obispo el palacio episcopal está justo a la salida de la catedral pero el impacto que debía tener para estas gentes entrar aquí a los gentes que se dedicaban a la agricultura a la ganadería que probablemente vivían en pequeñas chocitas con más o menos piedras pero chocitas de paja y entrar aquí si a nosotros hoy en día que estamos acostumbrados a otro tipo de edificios y las catedrales nos causan impresión para ellos tendría que ser increíble para pensar muchos de nosotros vivimos en edificios más o menos altos yo de hecho vivo en una guardilla en madrid vale no es muy alta cierto es pero no deja de ser un cuarto piso ya y bueno pues tampoco en principio me produce demasiada impresión ver esta altura arquitectónica pero para esta gente que vivía a ras de tierra cuando entraban aquí veían esto con todo el trabajo que hay de pedreras el hecho mismo de que estuviese construido en piedra la manera en la que debían sonar los cánticos aquí cuando se pusiesen a cantar el órgano posteriormente cuando se hizo en fin era entonces sí que era la casa de dios nunca mejor dicho y una cosa más allá de ser religioso o no sí que es verdad que te puede dar la impresión de que tenga una conexión con dios no claro por la altura por la altura de las torres sobre todo por la luz como decía antes de vivir en una época de sombras creo que la época medieval está mal vista por la historia y sea se ha puesto a sus habitantes en una posición que realmente no es tan tan oscura como se dice no pero sí que es verdad que no había luz eléctrica y aquí en invierno a las tres de la tarde es de noche bueno se veía con la luz disponible durante el día que en esta parte del mundo no es mucho durante los inviernos esperamos incluso en zonas muy luminosas que sería la costa del mediterráneo al punto de anochecer se acababa la luz hasta el día siguiente era así priors doorway esto es la puerta del prior estamos aquí haciendo un descubrimiento de la catedral con vosotros esto es lo tenemos aquí es que esto está una es una parte reconstruida posteriormente esto es parte del antiguo claustro porque ya sabéis aquí hubo aquí hubo un monasterio un monasterio que desmontó naturalmente enrique octavo porque no le interesaba los monasterios fue una de las primeras medidas bueno le interesaban quería apoderarse de ellos una de las primeras medidas del de la reforma anglicana cualquier manera si te fijas aquí la parte está de la de la nave principal respondería en buena medida a los criterios del románico como te dicen que esto es una catedral gótica o que es la cumbre del gótico ya sabes conforme a los libros de historia del arte naufraga como la cumbre del gótico inglés pues caballero yo estoy viendo aquí unos arcos de medio punto magníficos con solo nos falta la boda de cañón que bueno la sustituyeron por un arte sonado es para que veáis en cambio vemos ahí donde está la torre a los pies vemos que hay un señor arco de medio punto perdón un señor arco jival es decir que no todo es tan fácil como aparecen esos libros de historia del arte como bien dice alberto en su historia irreverente del arte cuando uno entra en un edificio y trata de observarlo con ojos libres de prejuicios es decir libres libres de prejuicios académicos es cuando realmente empieza a disfrutar de él si esa es la realidad a arramblar con todos esos libros de historia del arte que categorizan todo como si esto el arquitecto de esta categoría hubiera sido uno y se levantó en dos años no eso es el mundo contemporáneo es el mundo que conocemos el mundo del siglo 10 o del 11 era muy diferente mucho más lento y mucho más lento y aparte van encontrando soluciones lo mismo 50 años antes no tenía y modas y técnicas arquitectónicas que yo tenía aquí pero de repente viene alguien de otro sitio y me dice oye allí hacemos las cosas entonces las incorpora porque porque te viene bien porque te soluciona un problema correcto les llega alguien del continente que dice no pues un tipo que les viene de francia pues estamos haciendo en no sé dónde tal cosa o uno de aquí que ha estado en reims igual y ha visto cómo se está haciendo la catedral y que dicen reims dicen burgos que le parece pues yo he estado en burgos y ahí están levantando un edificio magnífico como si las los arcos además nos permiten elevar más la 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 nave y esto significa que podremos colocar vidreras más grandes y si hay vidreras más grandes ese efecto que queremos transmitir al a la grey cristiana de que abajo habita el mundo el mundo de los vivos un mundo de oscuridad de pecado y arriba está la luz y el cielo eso que contaba alberto no sé si has leído la historia irreverente del arte tengo que leerla tengo una lista pero tienen en casa bueno pues la historia irreverente del arte te va a cambiar el modo de ver el arte y te va a convertir en una persona irreverente desde el punto de vista artístico eso sí no te van a admitir ya en la universidad bueno no tienes intención hablando de bóvedas de cañón estamos ahora raquel y yo en la nave lateral y tenemos una bóveda de cañón perfecta es decir con estos arquillos laterales completamente románica y otra cosa que nos acabamos de encontrar que nos ha parecido un hallazgo fantástico es una estufa en esta parte del mundo y tú lo sabes raquel porque vives aquí hace unos fríos indecentes durante el invierno yo no estuve que padecer el invierno pasado y en el verano bueno tú más todavía que eres andaluza claro no padeces más que yo aún bueno pues resulta que no quiero ni pensar claro un oficio largo aquí te queda pajarillo pues en el siglo 19 se conoce que le pusieron aquí una estufa se ve que el rey tuvo algo que ver en la historia porque hay una corona arriba y vemos los disipadores de calor la salida de humos que va por uno de los lados junto a la vedriera y abajo para recoger las cenizas se le echarían leña o carbón el tema es que me parece una buena iniciativa para un lugar tan frío te imaginas a los cielos aquí arremolinados hombre yo no veo ninguna manera de escuchar misa se querrían colocar todos aquí en fin para que veáis que buscar una solución un problema que tenían serio que era el de bueno los fríos que aunque ellos son ingleses y están acostumbrados a los fríos también son seres humanos y bebidas y tienen frío igual algo menos nosotros pero bueno que también lo pasan mal en invierno tiene una cosa buena esto raquel de ver estas iglesias británicas tan antiguas y es que en cierta medida como en la reforma se produjo en 1534 es decir poco antes de que se produjese el concilio de trento y el catolicismo se digamos a reinventarse o se reorganizarse y es que nos permite abrir como un ventaluco que vemos la el catolicismo pretridentino por ejemplo es un lugar donde si esto fuese una iglesia católica es decir si inglaterra se hubiese reformado no sé 50 años más tarde o 100 años más tarde ahí seguramente habría un púlpito porque los púlpitos los pone trento y lo mismo sucede con las capillas los anglicanos no tienen no son iconoclastas es decir tienen imágenes podemos encontrar vírgenes y santos pero poquita cosa no es esa orgía de imágenes que tenemos en las iglesias católicas esto de hecho si fuese una iglesia católica estaría llena de vírgenes cristos por todas partes cuadros etcétera imágenes hemos visto arriba esto que no son de estos calvinistas iconoclastas pero le dan cierta austeridad probablemente lo que fue ese cristianismo del siglo 15 el siglo 16 es casi seguro y aquí también si te fijas se le da hablando de las imágenes de del cristianismo se le da más poder al la al mensaje que transmiten las vidrieras por ejemplo en lugar de las imágenes efectivamente a las vidrieras cuentan historias las vidrieras son en cierta medida una película para un público que no sabía leer pero que si nos paramos en cualquiera de ellas vamos a centrarnos por ejemplo en esta de aquí que nosotros la miramos y decimos bueno pues no sé muy bien qué es seguramente todas ellas corresponden a escenas de la biblia no sé hasta qué punto se podrán ver ya sabéis que la óptica de esta cámara tampoco es para tirar cohetes pero pero vamos que tenéis escenas bíblicas o de vidas de santos que el fiel que venía a la iglesia podía pasarse delante de ellas durante horas exactamente leyendo exactamente se le daría más poder al storytelling que está tan de moda últimamente no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda y el team o el bishop o lo que fuera se centraban en esa vidriera para explicar la historia a ese público claro claro mucho más que lo que haría falta hoy hoy vemos la vidriera y decimos ay pues qué bonita fíjate que uso del color que tal como te dicen no refleja esta vidriera tal capital el pasaje bíblico a pues bien me alegro que me lo cuentes pero no es lo principal en cambio vemos en estas bueno ahí lo que tenemos son retratos seguramente lo estoy viendo de lejos o son reyes o son si parecen reyes o santos bueno lo que sea en este punto es lo de menos pero vamos que buscaban si os fijáis en todas las filigranas del arco superiores está la cada una está rellena de un motivo diferente con la intención de contar algo contar cosas hoy claro y tenéis vídeos de youtube como este todo es relativamente fácil pero no sucedía lo mismo en la edad media no y son esas tarjetillas que luego uno se aprendía y siempre se contaban en reuniones sociales que tan importante era en ese tipo de reuniones correcto correcto y esto no yo lo he visto donde la catedral he visto como era judas colgándose del árbol lo he visto en la catedral y automáticamente se lo se lo imaginaban sea quizás la razón por la cual una parte considerable de la reforma al principio son vamos a acabar con las imágenes pero sin pasarnos es decir vamos a mantener las fundamentales porque sigue siendo extremadamente útil tenerlas de cara a la esa la formación teológica de la parroquia en otras no en otras fueron directamente aquí no puede haber imágenes y os tenéis que fiar de la palabra o tenéis que recurrir como hicieron muchos protestantes a la música es decir a cantar y a imaginar también eso es muy importante estuve la semana pasada en el barbical escuchando en la pasión según san mateo que es realmente una historia de semana santa que en españa la hacemos con imágenes por la calle pero están los distintos todos los pasajes de la pasión el prendimiento la oración en el huerto todo lo cantado cantado una manera que cualquier parroquiano de la época estamos hablando de la primera mitad del siglo 18 podía entender y podía imaginar claro en esta es la misma época en la que salcillo en murcia está tallando sus imágenes o lo están haciendo los imagineros sevillanos o vallisoletanos os voy a explicar yo la oración en el huerto la voy a tallar la voy a policromar la voy a dejar y la voy a sacar por la calle o por lo menos la voy a poner en la catedral o una iglesia para que la veáis es decir la idea era transmitir la palabra de dios ya que la gente no sabía leer bueno y aunque sepan leer tampoco les gusta demasiado y no tenían tanto acceso claro no tenían tanto los libros eran caros vamos la vamos a poner así de ahí que en concreto en la reforma anglicana no se prescinde de la imagen pero sí se limita bastante con respecto a lo que nosotros tenemos habría que proponerle aquí al obispo de él y que igual los españoles que vivís aquí le ponéis un cristo un cuarto de imágenes para semana santa no se lo comentáis déjanos una capilla hablando con andaluza cual es el inmorto de granadina los cuales en la imagen de semana santa más famosa granada hay muchas pero en granada por ejemplo tiene el cristo de los gitanos la aurora es preciosa el cristo del silencio es del siglo 14 si no me equivoco bueno de cuando esta catedral acababa de ser terminada de hecho el al cristo original no lo sacan porque tienen una copia perjudicadillo y se les puede terminar de romper tenemos mucha pues la idea es la misma exactamente la misma eso sí estos se quedaron como paralizados en 1530 y a partir de ahí la propia iglesia anglicana ha ido fijando su propia liturgia que es lo que le comentaba antes a raquel en el caso del catolicismo si se quiere cambiar la liturgia se tiene que celebrar un concilio es una cosa seria mucha gente muchos países etcétera aquí es una iglesia nacional a la cabeza de la misma se encuentra el rey carlos tercero que por supuesto no se meten estos temas y deja el timado que es el de canterbury oye que vamos a cambiar tal cosa vamos a meter tal otra no sé qué no sé cuántos y lo hacen sin problema de que nos llaman un poco la atención la disposición en sí misma de la iglesia esto de que han montado aquí no se sabe bien qué cosa en mitad del crucero o que haya puestecillos por todas partes que no sabes muy bien qué es lo que es para qué sirven esos puestecillos que están aquí allá que en una catedral católica ni se nos ocurre ni se nos ocurriría porque claro va contra unas normas que están establecidas para todos de cualquier manera esto de colocar este altar delante debajo del crucero a mí personalmente me parece buena idea sí no está mal vamos a terminar ya nuestra visita a la catedral de eli en la que probablemente sea la capilla más luminosa en la que yo he entrado nunca es una capilla realmente grande por un lado de forma rectangular y sobre todo luminosa tiene vidrieras aunque no están decoradas eso sí a cambio son muy grandes y se está aquí que parece que estamos a la luz del día que no estamos en un edificio la zona más calentita toda la zona más calentita seguramente porque tenga ya calefacción bueno calefacción no de la estufa que hemos visto antes y una calefacción moderna esta es la lady chapel esta es la capilla de nuestra señora y diréis les mostramos por favor les lo mostramos a nuestra señora le rompemos los ojos bueno aquí podríais imaginaros bueno pues tienen aquí una talla de la virgen una virgen gótica maravillosa bueno no exactamente ahí está ahí la tenéis en fin no digo nada no quiero comentarios blasfemos por favor no quiero comentarios blasfemos y faltos de respeto yo lo único que digo es que no termino yo de identificar esa escultura esa escultura no debe identificarla con la virgen maría con ese pelo dorado los brazos hacia arriba desprovista del niño jesús pero por lo demás quitando esto que no sé por qué razón igual se les quemó en un incendio dios sabe pero vamos por lo demás esta es una capilla digna de ser vista aquí parece que van a hacer un evento van a hacer un evento o algo así no porque se nota pero tras más es magnífico tenemos a un tipo moviendo unas teteras y al fondo una excavadora o algo parecido y una exposición bueno esto lo que me contaba antes estaba en estábamos en la tienda de la catedral que está la entrada me decía raquel no lo bueno que tienen aquí las catedrales a diferencia de españa es que aparte de decir misa sirven para infinidad de cosas y organizan cursos de danza y cosas así si cualquier cosa y está nosotros tenemos que apagar la entrada para poder verla pero en navidad por ejemplo se hace el mercado navideño de ili se hace aquí dentro aquí dentro y también cobran la entrada obviamente y bueno pues en realidad hace mucho frío y es normal que se metan aquí si no en la calle no abre nadie todo tipo de mercadillos de puestos de artesanos aquí está la parte de la cafetería puedes venirte a tomar wine y cerveza pues eso no sé me parece un uso muy bonito también como comunidad católicos apuntadlo las iglesias deben de ser algo más más dinámico deben ser lugares donde la comunidad la eclesia se reúne ya sea para aprender danza para debatir para charlar no sólo para para ver misa nuestra otra idea que se me ocurre es que organicéis más conciertos también teniendo en cuenta los órganos que hay en las iglesias españolas porque a dios está bien rezarle pero está mucho mejor cantarle y si es con una partitura como las de johan sebastian bach mejor todavía que es algo que yo siempre veo que se desaprovecha mucho en españa unos órganos espectaculares y no lo toca nadie y cuesta escuchar un órgano allí no hay misa cantada tampoco hay nada 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 este tipo de cosas se pueden mejorar yo os lo digo yo que os miro siempre a los católicos en españa con mucho cariño a los anglicanos en inglaterra también penséis que no os miro con cariño aunque algo más a los católicos en españa bueno pues nada aquí terminamos nuestra joya bonito el plano en el es muy bonito vamos a hacernos ayuda mucho ayuda mucho el hecho de que estemos donde estamos claro aquí terminamos la visita a la catedral de el y ya sabéis ili perdón ili yo es que claro leo el y mentalmente el y digo el y pero les ha dado por a la es a convertirla en i cosa que cosas del inglés la catedral de ili nos terminamos ya aquí fuera todavía queda algo que contar porque recordad tenemos la casa de oliver cromwell ahí enfrente a nada que son tres minutos si no mucho tres minutos andando despacio antes de ir a la casa de cromwell me he dejado seducir por el camino hacia el río que es este este río es el río great house y está va camino ya del mar del norte no le queda mucho para llegar y como veis es un río bastante ancho y tiene infinidad de canales por los lados bueno hasta el punto que le hicieron un puerto náutico catedral marina aquí que no se puede entrar porque sólo puede entrar los dueños de los barcos y está esta zona muy bien llena de restaurantitos hoy hace un día de viento pero no especialmente frío no especialmente frío para lo que el frío que suele hacer aquí vamos que está el sitio bien yo me he puesto el gorro pensando que iba a hacer más frío y porque no tengo realmente donde meterlo y por además ya sabéis los problemas de alopecia galopantes entonces todavía el aire refrigera no mucho y se nos está mal del todo no se está mal del todo para los estándares de aquí pero vamos toda esta zona del río me ha encantado bueno me está encantando de hecho es toda preciosa la gente baja aquí a comer muchos tienen sus propios barquitos otros viven en ellos me comentaba ahora miguel que mucha gente se compra estos barcos largos que veis aquí como este de aquí que está en primer plano de color azulado y viven en ellos porque está a la derecha el rojo el que está un poquito más allá y es como vivir en una caravana de una rueda vamos tienen servicios un poco precario ya sabéis un cuarto de baño son lugares muy húmedos pero que tiene cierto encanto están hechos de madera y no son especialmente caros sin que se puede conseguir un long boat de estos por diez o quince mil libras incluso menos dependiendo de cómo sea el estado de conservación del barco en cuestión el problema con estos long boats por lo visto es que necesitas tener un atraque en uno de los puertos que hay en Cambridge hay en todas estas ciudades y pueblos que hay alrededor del bueno en Cambridge está en otro río que es el camp que viene a que desemboca en el en el great house y el problema está ahí que no hay atraques suficientes por lo visto en Cambridge ya no dan más y aquí si puedes comprar todavía pero un precio alto de hecho cuando venden un barco de estos venden también el atraque de ahí que claro ya no lo compras por 10 o 12 mil libras sino que lo compras muchísimo más caro casi casi al precio una casa no tanto pero casi al precio una casa y a cambio tienes que vivir en una caravana una rulota pero bueno que esta zona del río es seguramente no tan histórica aunque no lo diría yo por el la heladería que tengo delante porque es un un camión antiguo reconvertido en heladería pero no es tan histórica pero a cambio es un lugar realmente bonito así que vamos a comer todo el grupo de contrascuchas luego a ver si subimos de vuelta y ya vemos aunque sea por fuera la casa de cromwell es una casa antigua de cuyos cimientos por lo menos se hizo se fue reaccionando con los siglos de hasta del siglo 13 y que es donde oliver cromwell vino al mundo y digo yo que viviría mucho tiempo porque cromwell terminó siendo diputado por cambridge de hecho está enterrado allí en el college de cindy sussex que es donde donde el estudio su alma mater pues nada vamos a pasar aquí a este restaurantito que podéis ver se llama peacocks y tiene muy buena pinta eso sí como veis como todas las cosas buenas en el mundo están muy demandadas y hay que hacer una pequeña cola antes de comer se nos ha alargado un poquito la sobremesa chicos a fin de cuentas somos un grupo de españoles que pacco no tenemos la sobremesa pero nos gusta más lo que viene pero llegamos ya a la tarde a la casa de oliver cromwell aquí en milín lo podéis ver porque lo pone un cartel grandísimo es una casa que se puede visitar pero claro hemos llegado tan tarde que no lo hemos podido ver entre otras cosas porque pues ha empezado a abrir ahora hasta las 5 de la tarde hasta el otro día estaba abierta hasta las 4 de la tarde tenemos suerte sí sí es horario de verano bueno aquí tenéis la casa vamos a alejarnos un poco que entre en plano ahí tenéis a paco hola ahí y bueno es una casa de entramado de madera muy británica no muy distinta a la de shakespeare que se conserva en otra parte de inglaterra pero vamos una casa muy del lugar para no queríamos venir aquí a él y no mostraros una parte fundamental de su patrimonio que es la casa oliver cromwell muchos os preguntaréis tú ves al lado de la casa oliver que muy cerquita cinco minutos sí sí porque histórico paco se vino a vivir inglaterra hace ya un montón de años y trabaja en cambridge eso sí pero decidió vivir en lilly porque en la arquitectura el sabor de la inglaterra profunda te sedujo mucho el amor también claro también es más barato que inglaterra que cambridge aunque ya la cuesta está cambiando cambridge para precios de casa se está volviendo tan carísimo que muchos profesionales que trabajan en la ciudad de cambridge vienen aquí porque hay conexión por tren entonces está 15 minutos 15 minutos qué distancia hay 12 millas 12 millas que serán 20 kilómetros 18 sí bueno pues la cuestión es que ya cambridge ha ido creciendo creciendo y la gente se viene a vivir aquí que por cierto no es mal lugar tienes casas más baratas y un montón de patrimonio histórico esto está de hecho vamos por aquí muy cerca de la catedral la catedral nos tú crees que si nos metemos aquí en el césped no pasa absolutamente nada si fuera de un colis nos meteremos en problemas problemas esto no es un colis bueno la catedral la tenemos aquí detrás de nosotros está la casa de cromwell que además hay un grupo de españoles que seguramente escuchas que siguen cromwell con lo puritano y protestante radical que era hoy hablar español se volvería loco que estamos y bueno se volvería loco bien aquí tenéis la vista de la catedral está ahí antes lo hemos recorrido bien con raquel aquí hay una iglesia una paris church es decir una parroquia que es la de santa maría y justo a su lado la casa de cromwell por lo que he podido leer al parecer esta casa fue casa de cromwell durante unos cuantos años los años más duros antes de que llegase a ser el lord protector porque luego se fue a vivir ya a londres estuvo allí viviendo en el palacio de whitehall etcétera donde murió por cierto es decir los años de la guerra civil él había venido vino a vivir aquí poco antes él fue diputado por cambridge aunque él no había nacido aquí como os decía antes me iba a documentar digo seguro que nació en mili no lo tenía muy claro no nació en huntington que no está muy lejos desde el mismo condado la cuestión es que se compró esta casa en el año lo he visto antes mientras hacíamos la sobremesa y aprovechado para preparar 635 más o menos es decir en españa reinaba felipe cuarto para que nos hagamos una idea en plena guerra de los 30 años pues inglaterra estaba pasando unos momentos muy duros estaba carlos primero enfrentado al parlamento había una facción del parlamento la de cromwell precisamente que estaba en contra del rey dicen que porque tenía voluntad de ser un dictador en parte y también en parte porque los puritanos como era el caso de cromwell no estaban de acuerdo pues con ciertas ciertos enfoques religiosos de la inglaterra de carlos primero total empezó la guerra ya la década de 1840 todo esto lo vimos con lorena en una historia que hicimos y sucedió que perdió el rey la guerra y le decapitaron y cuando ya se ven sin rey dicen los ingleses vale que hacemos ahora pues necesitamos a alguien que sea parecido al rey como alguien parecido al rey pero eso es imposible porque la que habéis de decapitar y su hijo es muy pequeño bueno pues le ofrecen la corona cromwell cromwell dice que no la quiere pero que se queda con un título conocido como lord protector protector de las cámaras que además lo dijo yo voy a ser rey en todo menos en el nombre batín name voy a ser rey y fue el rey de inglaterra durante cinco años creo que fue el rey con otro nombre hasta que murió de muerto natural bueno supongo que sería de unas fiebres de algo como todas las muertes naturales de aquella época exacto no se sabía muy bien de que se moría pero se moría de algo y le heredó su hijo ricardo richard richard cromwell pero este no tuvo éxito y ya volvieron de nuevo los los reyes en la figura de carlos segundo que una de las cosas que hizo carlos segundo fue vengar la muerte de su padre la decapitación y se cuenta que la cabeza está hoy en el sinés a sexen en el colegio en el mismo centro de que exacto está allí la tienen allí pero no se sabe dónde por si acaso pero para evitar mejor dicho que los cromwellistas y es que queda alguno que alguno habrá alguno que es de las figuras más divisivas de la historia del reino unido la figura de oliver cromwell encontraréis más broma gente muy a favor de cromwell y hay gente muy en contra todavía un siglo 21 siga generando este hombre muchísimo debate pues nada ahí tenéis la casa de cromwell no hemos podido pasar a verla es una reconstrucción esto pertenece al ayuntamiento de illy que se hizo con la casa después de que tuviese un recorrido histórico larguísimo y decidió musealizar la casa conforme a lo que se entiende que era una casa típica de esta zona en el siglo 17 nada más pues bien aquí termina este vídeo de viajes sobre sobre cambridge ya sabéis bueno sobre cambridge perdón sobre illy ya sabéis si os pasáis por esta zona de inglaterra no dudéis venir porque la ciudad es preciosa hiciste bien en venir a vivir aquí no me arrepiento no me arrepiento así que nada se me ocurre pocos planos mejores que este que os estoy ofreciendo bueno chicos no voy a ir a dar la vuelta a la cámara nos volvemos a ver en el próximo vídeo de viajes a la cámara nos volvemos a ver en la cámara nos volvemos a ver en el próximo vídeo de